Volvemos una vez más al Ayuntamiento, pero esta vez para informarles acerca de la aprobación y del debate de los presupuestos municipales para este año, para 2016. Normalmente estos plenos suelen ser muy acalorados, pero justamente este ha comenzado con un cruce de acusaciones entre unos y otros. No se pierdan nada. A continuación se lo enseñamos. Se lo digo de otra manera. ¿Cuántas llamadas recibimos para las explicaciones oportunas del presupuesto durante los cuatro años? Para tener un mínimo diálogo. Se trata de las primeras cuentas públicas para el gobierno del socialista Juan Espadas, que ha tenido, al menos que intentar, negociar con todos los partidos debido a que no tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Este borrador de presupuestos, ese anteproyecto de presupuestos, no tiene nada que ver con ese ejercicio contable que ustedes hacían, con esos presupuestos sin alma a los que hemos estado sometidos durante cuatro años. Esos presupuestos de espaldas a las problemáticas de los ciudadanos, donde no había ni un euro de esfuerzo en políticas de empleo o en políticas de vivienda. Ni un solo euro. Solamente la cofinanciación obligada a los programas de la Junta, que lo hacen ustedes a regañadientes. Por lo tanto, eso ya es suficiente para marcar una diferencia, como la noche y el día, con respecto a los presupuestos que ustedes traen. Pero tanto el Partido Popular como Participa Sevilla ya dejaron claro antes de la votación que no estaban de acuerdo con este presupuesto, por lo que sus votos han sido no. Los populares se quejan de que no han sido aceptadas ninguna de sus 35 enmiendas. Además, le reprochan a los socialistas que ni siquiera los hayan llamado. Y Participa, por su parte, justifica su postura porque es lo que se votó en la Asamblea, con un 66% de los votos. Hoy el Partido Popular vota rotundamente no al presupuesto del señor Espada porque uno rotunda entre presupuestos un sí a la bajada de impuestos, un sí al empleo, a la transparencia y a la democracia, un sí a la vivienda, a las inversiones, a las culturas, al deporte y a los barrios. Un sí a la ciudad con rumbo fijo, con estabilidad en su camino y hasta un futuro de prosperidad y desarrollo. Muchas gracias. Estos presupuestos no responden a las necesidades de desempleo, no responden a las necesidades de drama social que existen en nuestra ciudad, ni a la emergencia habitacional, ni tratan la igualdad como un tema central y vital de esta sociedad sevillana hoy en día, ni le dan el papel adecuado a los barrios que necesitan. Creemos que a ver un maquillaje político y un marketing político, repitiendo muchas veces la palabra cambio, no se consigue el cambio. Ciudadanos sí ha dado su apoyo a las cuentas a cambio de varios compromisos, pero con sus tres concejales y los once de PSOE no se consiguen de momento superar la mayoría de NOES. Pues bien, este grupo municipal en el Ciudadanos eligió esta segunda opción, la arriesgada, la opción que entendemos que demanda la gente en España y en Sevilla en particular. ¿Qué demanda? Pues demanda cambio y demanda diálogo. Y para nosotros los presupuestos han sido una oportunidad. Sí, señores, han sido una oportunidad de lograr que las cuentas públicas, que los presupuestos sean para todos. Que no dependan de una asamblea, con todos nuestros respetos, pero entendemos que esa asamblea no representa a la ciudad. Izquierda Unida ha sido la incógnita hasta última hora, ya que a pesar de que han sido incluidas todas sus enmiendas en el presupuesto, han querido asegurarse de que éstas han sido aprobadas sin dañar aspectos esenciales de las cuentas. Además, querían analizar detalladamente el último informe del interventor. Finalmente han votado sí. No estamos en la postura fácil del no, ni en la de los eslóganes falsos, ni en promesas con pies de barro. Hacemos política. Propuestas para la mayoría social. Y termino parafraseando a mi compañero Alberto Garzón. No pensamos en las próximas elecciones, sino en tantos sevillanos y sevillanas que lo están pasando mal. Paz, trabajo, techo y dignidad. Trabajo, honestidad, competencia, gente seria. Finalmente las cuentas municipales han sido aprobadas con el voto favorable de PSOE, de Ciudadanos y de Izquierda Unida frente al voto negativo de PP y de Participa Sevilla.